Cuéntale, si de esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que me soportes Cuéntale, si de esta noche me va a doler Cuéntale, cuéntale que me conoce bailando Cuéntale, que me lo pides Cuéntale, que me traigo rosa Cuéntale, que no lo quiero ver Cuéntale, que te conoce bailando Cuéntale, que me soportes Cuéntale, que te traigo rosa Cuéntale, que no lo quiere ver Cuéntale, que me gusta fue la noche la que te traiciono Cuéntale, cuéntale, me divirtió porque estoy cautivoso Que ya no tiene excusa pa tu reacción Que tú dice mi mochibote, ten razón Cuéntale, si a mi lo lloró tuve, me quedó Voy a desviar del juego de la pasión No le viendas, mate, admite tu error Y si con ti no pidas, me lo sigo Ya de ti quiero perdonar, que te lo olvides y solo abandones Encontré orándote como por él, entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra, ay que yo no le bote Otra, otra noche, otra, aunque tú vuelvas a correr Otra, otra noche, otra, suéltale, suéltale Otra, otra noche, otra, ay que yo no le bote Otra, otra noche, otra, cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra, cuéntale que te conozco y bailando Cuéntale, que yo no le bote, cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que tú te pierdes, cuéntale, que te conozco y bailando Cuéntale, que soy un corte, cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que tú me quieres ver, que quizás fue la noche la que te traigo Cuéntale, que tú me quieres ver, que te cae loca Cuéntale, que tú me quieres ver, que tú me quieres ver, que tú te traigo Otra noche, otra. Otra noche, otra.